Música Hola, bienvenidos a mi canal, a su canal, una familia y yo estoy Para los que no me conocen, mi nombre es Waleska Y estamos aquí porque Janet, del Mundo de Té, hizo un tag y me retó Entonces pues vamos a ver qué sale de esto Me sorprendí de hoy, ahora que yo voy a contestar Porque se me hace un poquito difícil Pero bueno, nada, aquí estamos cumpliendo el reto como siempre Porque para eso estamos Bueno, pues vamos a empezar el reto Y la primera pregunta es ¿Con qué youtuber tienes amor-odio? Eso como de amor-odio... Odio no, porque es una palabra muy fuerte Pero diría Pero diría con Ana Cristina ¿Por qué Ana Cristina? Porque sí me gusta su contenido Pero no me gusta como se ríe Su sonrisa No, o sea, no sé cómo me explico Si me gusta, me gusta como le estoy diciendo Si me gusta su contenido, pero no me gusta como se ríe Pues vamos a decir que eso puede ser un amor-odio Pero eso de odio como que es muy fuerte y conmigo pues como que no va Número dos ¿Con qué youtuber te sientes identificado? O sea, yo no soy de ver muchos youtubers Pero entre los que veo, sí los admiro por algo los veo Pero creo que sería con Noewi ¿Por qué con Noewi? Porque ella empezó su canal cuando inmigró a Estados Unidos Y es una familia y una chica que se esmera por su canal Es una persona que se esmera y que se ha sobresalido con tantos esfuerzos Y como les digo, es una familia, es una chica que inmigró Y pues por eso me identifico con ella Número tres ¿Qué canal ves que no estás suscrito? Ninguno, ninguno Si yo los veo es porque Si veo los canales es porque estoy suscrita Que vea algún canal y diga que No, ninguno ¿En qué youtuber crees 100% cuando hace reseñas? Pues yo así como que de ver muchos youtubers que hagan reseñas Tampoco veo mucho Pero mi amiga Yanet Que fue la que me retó Hace reseñas de maquillaje Y creo en ella Creo en lo que ella dice Número cinco ¿Qué canal de salseo ves? Ninguno No No me gustan esos canales porque a veces lo que hacen es daño Y no No me gusta No me gusta No lo consumo ¿A qué youtuber le debes disculpas? Gracias a Dios A ninguno Número siete ¿Cuál canal de vlog ves fielmente? Pues miren Sí Hay uno que veo fielmente Y es a Karen Bloch Número ocho ¿Qué canal ha publicado joven ves? Ninguno Ahora mismo que me venga uno a la mente Ninguno Número nueve ¿Qué youtuber te parece atractivo? Que yo ahora me acuerde Ninguno Porque Casi Todo lo que veo Son Vlogs Cocina Maquillaje Son chicas Así que ningún chico que yo encuentre atractivo Que sea youtuber No 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 me viene ninguno a la mente Número diez ¿Qué canal no tiene que ver con tu contenido? Y ves en secreto Bueno En secreto no Porque No tengo por qué Esconderme de ver algo en YouTube Y Que no tenga que ver con mi contenido Podría decir Que Componeando fácil Es uno de los canales que veo Pero Pero escondido ¿No? Porque no No tendría por qué esconderlo Número once ¿Qué youtuber Consigue Mantenerte pegado A la pantalla? Diría nuevamente Que no ¿Por qué? Porque Su carisma Y puede hablar de lo que hable Y yo me disfruto Y me río con ella Este Pues yo diría que Pues que Que sería ella Incluso Cuando Yo comencé A ver YouTube El primer canal Que vi Fue el de ella Y desde entonces Lo sigo viendo Son pocos Porque si Tengo que decirles Que son Pocos Los canales Así Por ejemplo De youtubers Grandes Son pocos Los canales Que yo veo De youtubers Así que sean Muy grandes Pero Ella Ella es la que Me puede mantener Pegada a la pantalla Número doce Nomina A tres youtubers Para que realicen Este tag Bueno Vamos a ver Por aquí A quien vamos A nominar Vamos a ver Yo creo Yo creo que Nominaría A Bueno Yo creo que Nominaría A Adri Family Vlogs Que les dejo Por aquí Su canal Creo que También Pudiera Ser Gabriela Rivera Que también Le estoy dejando Por aquí Su Su YouTube Y por último Sin que sea Menos importante Creo que sería A Cintia De En la vida Con Cintia Así que Ya saben Chicas Ya sabes Adri Ya sabes Gabi Y ya sabes Cintia Están retadas Y espero que hagan Este reto Así que Para mí fue Un honor Que mi amiga Janet Me haya Nominado Para este reto Fue 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 muy corto Miren Ya casi Estamos Terminando Fue muy corto Muy fácil A lo mejor Pues No fueron Las contestaciones Que pudieran Haber esperado Porque muchas Fueron No Ninguno Pero Estoy siendo Sincera Les estoy Diciendo Lo que Consumo En YouTube Lo que veo Lo que me gusta Quien me Inspiró Quien no Así que Yo espero Que haya sido De su grado Que les guste Y si no Te nominé No te vayas A molestar No te enojes Conmigo Porque son Muchas Vendrán más retos Y seguiré Nominando Pero también Estás invitado A que lo hagas A que hagas El reto También No tienes Que estar Nominado Hazlo Que puede ser Atrévete Bueno Pues nada Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Por haber llegado Hasta este Momento Y Como siempre Les digo Gracias Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Si les gustó Como siempre Dejen su dedito Arriba Déjenme un comentario Por aquí Y No se les olvide Compartir Que compartan Mucho Que seamos Muchos En esta familia Que poquito a poquito Ha ido creciendo Y les he tomado Mucho mucho cariño Nada Será hasta la próxima Espero que lo hayan Disfrutado Y Gracias por acompañarme Bye familia No se les olvide 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 CC por Antarctica Films Argentina